Entonces me preocupa que lo que se está dando ahora, en el escenario político que hay ahora, tanto en la oposición como en el gobierno, está lleno de bandidos que no creen en este país. Tanto en la oposición como en el Estado. Yo mismo le vengo diciendo a ustedes que tanto Danilo es un perverso como lo es Leonel. Así sucedía en la época de la independencia. Usted se imagina el hermano de Duarte, Vicente Celestino Duarte, que económicamente era rico y terminó en la ruina, en la ruina. Ni siquiera se sabe dónde está el cadáver de Vicente Celestino Duarte, independentista, hermano de Duarte, y apoyó con todos sus bienes la lucha de independencia. Aquí está Rosa Duarte, que murió en Venezuela en su estado más penoso. Y Rosa Duarte tampoco se encontró los restos de Rosa Duarte, que gracias a ella conocemos mucho paisaje de Duarte, gracias a lo que ella escribió. Entonces, los malos, los malos que participaron en la lucha de independencia, son los mismos que están participando ahora en esta lucha. Si Danilo no aclara mañana quiénes fueron los responsables del 16, del atraso que va a suceder en este país, que va a retroceder 20 años más atrás del país, por lo que pasó el domingo 16, Si Danilo no se pone los cocos, como hizo también un hombre de triste recordación como Balaguer, pero que se atrevió a hacer lo que tenía que hacer, Porque el discurso que Danilo se echó al otro día del 16 de este mes, fue un discurso penoso, y un discurso creador de los movimientos que se han estado dando en la capital, que dicho sea de paso. Yo soy de los que no creo tanto en esos movimientos, porque son movimientos parecidos a la marcha verde, que son de corta duración y sin cabeza. Y Calomar, los clásicos, los que han aportado a hacer revoluciones para que los pueblos cambien realmente, realmente plantean, que si no existe una estructura de un partido revolucionario, lo que se produzca en ese momento, es en vano, no tiene resultado positivo hacia la patria. Por eso, tenemos 176 años de la independencia nacional, y no podemos decir que hay un país totalmente diferente. Se fueron los haitianos, pero vinieron los franceses, vinieron la inspiración de un grupo de que vinieran a los franceses. Luego vino Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, a partir del 1888, y hasta ahora no nos han soltado. O sea que, decir que aquí se han producido revoluciones, eso es cuestionable. Por eso tengo tan poca fe que los que están en la oposición y los que están en el Estado. Tengo poca esperanza, como si fuera la época de la independencia, de la restauración, de la época cuando mataron a Lili, de la época cuando sacaron a Horacio Vázquez, de la época cuando mataron a Montcáceres, sigo viendo que el país sigue en una etapa estancada. Danilo, mañana en tu discurso, si viene a querer confundir, confundir, solamente en la mente de Danilo puede creerse que él es un superdotado, un enviado, un mesías. Danilo, revísese la bragueta, comparese los cocos suyos con otros políticos que se la han jugado. Un tirapeo del coronel Peralta y del técnico regalado. En ello mismo no está la responsabilidad de lo que pasó. Danilo, si viene a querer hablar de paz y de amor, usted va a hundir su propio partido, que será una aportación si el PLD desaparece. Porque en verdad que en 20 años pocas cosas han aportado.